Gracias. 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 A ver si se me escucha un poquito. ¿Me escucháis? Es importante que me escuchen los que también están online. Bueno, voy a presentar a cuatro investigadores y es un placer estar aquí y que pueda contar conmigo la maestría para ir un poquito más allá de la fotografía hacia la investigación y hacia el arte. Comenzamos con Milagro Farzán, que tengo aquí a mi mano izquierda en primer lugar. Es docente en la Facultad de Arte y Diseño de esta Universidad, de la PUC. Licenciada en Comunicaciones por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Magíster en Comunicaciones por la PUC. Graduada de la Especialidad de Dirección Documental en la EICTV en Cuba. becada como investigadora en teoría cinematográfica en la Escuela de Cine de Concordia University en Montreal, en Canadá. Es miembro y coordinadora del Grupo de Investigación de Semiótica Visual de la PUC, orientado al desarrollo de la investigación interdisciplinaria entre las artes visuales y la generación de sentido a partir de la semiótica de la imagen. ¡Qué interesante! ¡Todo milagro! Actualmente se desempeña como investigadora en áreas relacionadas al diseño audiovisual y a las narrativas experimentales a partir del uso de las inteligencias artificiales como doctorante en la Universidad de Palermo, en Argentina. Un placer tenerla aquí. Y bueno, pues puedes comenzar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fátima. Y gracias a todas y todos por su presencia aquí. También agradecer al profesor Sandro por esta invitación. Muchísimas gracias, profesor. Y a la maestría en comunicaciones que ha sido mi casa de investigación. Lo que vengo a traerles el día de hoy es una investigación que nace justamente de la obra de un director de cine de montaje que se llama Jean Gabriel Periot. Es un cineasta francés que ya tiene una larga trayectoria haciendo cine de montaje, cine apropiativo, cine con archivos fotográficos. Y mi exposición, brevemente, voy a hacer uso de las diapositivas. Tiene el contexto, evidentemente, del tema de la sobreproducción de imágenes. Vivimos en un contexto actual donde hay mucha sobreproducción de imágenes. Ustedes mismos, ahorita mismo, quizás pueden estar produciendo imágenes. Entonces, ese es uno de los contextos donde se abre paso esta investigación. La otra es el contexto del cine de no ficción, que vendría a ser básicamente este cine hecho a partir, digamos, de la visión documental cinematográfica, pero que va un poco más allá. En realidad, a mí lo que me interesa es la producción de sentido a partir del uso del archivo. Y, finalmente, el contexto de la realización minimalista que hace Jean Gabriel Periot desde un cine reflexivo. Entonces, en ese sentido, les vengo a traer uno de los análisis que hice de un cortometraje que se llama Two Thousand Phantoms, que en realidad está enfocado desde la memoria histórica y la memoria colectiva, la memoria global que nosotros podemos tener de un acontecimiento que nos marca. En este caso, el acontecimiento de la caída de la bomba de Hiroshima en Japón. La idea es utilizar una metodología. En este caso, como Fátima lo decía, mi interés va mucho por la semiótica de la imagen y lo que he utilizado para el análisis puntual del cortometraje es el uso de las estructuras semionarrativas propuestas, evidentemente, por Greymas. Exclusivamente y de manera particular he hecho uso de un análisis semionarrativo de este documental con imágenes a partir de aplicar la metodología del cuadrado semiótico, que si bien es la fuente de trabajo teórico de Greymas, yo aquí les estoy citando algo muy puntual que dice Fontanile para explicar el funcionamiento del cuadrado semiótico. Quisiera citar puntualmente, dice, el cuadrado semiótico se puede entender como la conjunción de dos tipos de oposiciones en el seno de un mismo sistema de valores gracias a otra relación. La implicación de cada uno de los términos de la categoría está entonces en la intersección de tres tipos de relaciones, una de contrariedad, otra de contradicción y otra de complementariedad. Suena un poco enrevesado, porque a veces es un poco difícil entender los conceptos semióticos, pero lo podemos entender de la siguiente manera. Para generar una producción de sentido, para generar una producción o un arco narrativo, normalmente y sobre todo en las estructuras narrativas de tipo cinematográfico de ficción, tenemos siempre dos opuestos. Tenemos al protagonista que siempre se va a debatir entre dos conceptos opuestos. Puede ser el amor y el odio, puede ser la necesidad de libertad y opresión y así sucesivamente vamos a siempre tener estas dos oposiciones fundamentales las que van a permitir un arco narrativo. De esta manera podemos entender que podemos hacer un análisis estructural profundo de los discursos narrativos, pero en este caso lo que yo he querido traerles a ustedes es utilizar justamente el recurso del cuadrado semiótico o de la semionarrativa para otro tipo de producción cinematográfica, que en este caso es la producción del cine de no ficción y en este caso vendría a ser, digamos, este cortometraje producido por Jean Gabriel Periot, que además hace uso exclusivo del montaje fotográfico. Dando estas conclusiones, este marco, digamos, teórico para ello, quisiera presentarles el cortometraje. Si me puedes ayudar, Aida, con la presentación. Lo que he hecho antes un ratito, lo que he hecho ha sido recortar el cortometraje en cinco minutos, los cinco momentos muy importantes que yo necesito para que se entienda mi análisis, porque el cortometraje dura más y creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Creo que no se ve acá. Creo que no se ve acá. Ah, la pantalla no. Hola. Gracias. 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 The empty streets, the songs of twilight, the clouds at rest, the church bells chiming, the scarecrow shudders and songbirds tremble. I looked at you and saw its time, the cattle lowing, the cattle dreaming, the endless rain in haunted airs, your loss of hope. We were shown, we were shown it's only time, the smell of rain, the twilight leaning, un-pointed, full of pain, and fishes dying. You saw the sign that this was time. I waited years for you, or so it seemed, and stumbled through your world, praying for just one kiss. So willow weep not for me, and oak bend not for me. Though others died for us, and in our place. Though in the secret heart, raw wound, raw source of all, I heard the news yesterday, whispered in the dark, at last, at last, we know it's time. Withe. Wait till the end, as we saw is like court and horsy, let it live. By the way, we bow until the end ends. S DANIELS All of the places you haveいて. You want to do to come into the sentences. And remember, that's not yet, Zus, OK. Amén. Amén. A la presentación. Como se habrán dado cuenta, este es un trabajo evidentemente que está situado en el uso de las imágenes de archivo y las imágenes fotográficas para apelar a la noción de memoria, a la noción de memoria histórica también. Y el enfoque del análisis que hice estaba orientado a la idea de la legibilidad de la memoria. Básicamente en el trabajo de Huberman, que dice textualmente, por ejemplo, lo siguiente, el conocimiento histórico no acontece sino a partir de la hora, es decir, de un estado de nuestra experiencia presente del que emerge de entre el inmenso archivo de textos, imágenes o testimonios del pasado, un momento de memoria y legibilidad. En ese sentido, a mí me parece destacable el trabajo de Jean Gabriel Periot porque no hace uso de las imágenes típicas para hablar de los acontecimientos históricos. Cuando pensamos inmediatamente en Hiroshima, la primera imagen que se nos viene a la mente probablemente sea la gran imagen de este hongo, el famoso hongo, de la gran explosión que hubo en 1945. O las imágenes de los hospitales, de las personas que estaban completamente quemadas producto de la explosión. Lo que hace Jean Gabriel Periot es más bien construir un discurso donde utiliza un símbolo que en este caso es muy clave, que es el símbolo de la cúpula de Jembakú, que es la única cúpula, el único edificio que se quedó en pie luego de la explosión de la bomba. En la investigación de campo quisiera citar, por ejemplo, lo que dice el propio Jean Gabriel Periot, dice Mostrar cómo el domo conecta el centro de la vida de la ciudad de Hiroshima se puede hacer como un acto de cortocircuito temporal que nos permite unir el tiempo y cuestionarnos sobre lo que hemos hecho con la memoria. Al mismo tiempo, el domo, refiriéndose a la cúpula de Jembakú, es el centro mismo de la imagen y te muestra cómo la memoria necesita ser reconstruida y necesita ser cambiada igualmente y actualizada. Me parece muy interesante el trabajo y en ese sentido es que decidí aplicar el análisis semiótico utilizando exclusivamente el cuadrado canónico que opone dos conceptos o dos valores semióticos o dos valores concretos, la noción de vida versus la noción de muerte. Para hacer ese proceso de análisis me gustaría, una vez que ya ustedes han visto fragmentos del cortometraje, instaurar que, por ejemplo, al inicio del cortometraje nosotros podemos evidenciar el estado de vida plena de la sociedad o de la ciudad de Hiroshima al promediar más o menos los años 30, donde se puede ver, por ejemplo, cómo se comienza a construir la ciudad y se comienza a construir la cúpula de Jembakú a las orillas del río Matoyashu, por ejemplo. Estas ideas refuerzan, evidentemente, la noción en la construcción del documental, la noción del estado, de la noción del estado vida, el estado vida completamente donde inicia el proceso discursivo del cortometraje. Esta progresión narrativa la podemos evidenciar también con el inicio de los pequeños tonos, de los pequeños acentos musicales del piano de la canción que se titula ahí Laxpur and Lazarus. Esta canción no es para nada arbitraria en el uso del montaje. Habla precisamente del levantamiento, de esta imagen mítica de Lazarus, el personaje bíblico. Pero bueno, al inicio podemos ver cómo el montaje del cortometraje comienza con el estado vida, donde vemos la construcción de la cúpula de Jembakú, para luego pasar al estado de no vida, que es el estado de negación de la vida. ¿Cómo se evidencia esto en el montaje? Concretamente con el uso del sonido estradiagético, usar el sonido estradiagético, según lo que dice Michel Chion, es el uso del sonido fuera de campo. Aparece el sonido de un motor de avión que comienza a aproximarse, ¿no? hasta el segundo 57, donde completamente escuchamos la bomba, supuestamente, y la pantalla se llena de blanco, blanco completo. Y con ese sonido ensordecedor de la explosión, entramos directamente en el montaje a una otra progresión narrativa, que sería la negación, el estado de no vida. Además de ello, se puede establecer que la caída de la bomba, alrededor del... después de la caída de la bomba, hay toda esta construcción de imágenes en donde podemos ver que, evidentemente, ya no está ni siquiera la presencia de la cúpula de Jembakú, sino que se ven imágenes completamente desérticas de la ciudad. Y luego, aparece, al finalizar de esa secuencia, los restos de la cúpula, los restos del edificio que va quedando después de la explosión de la bomba. Ese sería el estado, digamos, de no vida en la construcción del montaje del documental. Posteriormente a eso, vamos a otro estado en el montaje. En el minuto 1.48, una nueva transición semionarrativa, porque empieza nuevamente el sonido del piano introduciendo la canción Larkspur and Lazarus, que además significa Lirio y Lázaro. Pero esta vez, en las imágenes, se sobrepone la ciudad destruida, una a otra. Ese es el proceso de construcción, digamos, en el montaje que hace Jean Gabriel Perignon, es muy inteligente, porque va mostrando el paso del tiempo por la sobreposición de imágenes una tras otra, de cómo el edificio ha quedado, pero no solamente desde una angulación, sino desde otra angulación, y progresivamente hasta ver completamente las calles vacías y solo la presencia del edificio, que en este caso vendría a ser como el protagonista de esta historia. Además, podemos notar que en el minuto 3.51, por ejemplo, se puede escuchar las primeras frases de la canción que versan lo siguiente Las canciones del crepúsculo, las nubes en reposo, las campanas de la iglesia repicando, un espantapájaro se estremece y algunos pájaros tiemblan, Te miré y vi que era ahora. Es decir, es como que el montaje del documental ha ido progresando en esta construcción semi-narrativa entre la vida, la no vida, y en este caso la muerte, donde nosotros podemos ir evidenciando cómo o cuál ha sido el impacto, ¿no es cierto?, de este acontecimiento histórico en lo profundo de la memoria de un pueblo. Finalmente, en esta secuencia de imágenes, también se puede evidenciar que hay una alusión a un levantamiento, a un levantamiento de los escombros. Esta secuencia termina, de hecho, con la imagen, con la primera imagen a color que podemos ver por acá, me parece, una primera imagen a color que va a indicar una nueva transición semi-narrativa que sería pasar del estado de la muerte al estado de la no muerte. El archivo fotográfico, muy importante, que nos va a evidenciar ese estado de no muerte, digamos de negación y de comienzos de levantamiento o de reconstrucción de la ciudad, es el archivo puntual que aparece en el cortometraje, donde se puede ver al fondo la imagen del domo, no sé si estoy pasando la diapositiva, creo que nos hemos quedado por ahí. A ver, al fondo, una más, no sé si me puede ayudar. Al fondo se puede ver la imagen del domo, pero aquí hay un personaje que me parece muy interesante, que es el personaje del emperador Hirohito. Hirohito visita Hiroshima en 1947 en calidad de seguir siendo emperador, pero ya no con su característica de emperador todopoderoso, casi como una presencia de la divinidad, sino tras el cambio político que surge en la constitución de Japón, otorgándole un poder simbólico, no tanto un poder de estado como tal. Entonces, esta visita de Hirohito simboliza también el inicio del estado de la no muerte en el montaje, porque a partir de las escenas, después de que Hirohito se retira, comienza a ver la existencia de más presencia de personas alrededor del domo de Jembacú en el montaje. Y finalmente estaría el estado de vida, que se da principalmente por la secuencia en donde aparece un cartel en el documental que dice No morir Oshimas. A mí me parece muy emblemática el uso de esta imagen, que me parece que está por aquí, no se puede llegar a ver, pero aparece claramente este cartel que dice No morir Oshimas, porque creo que el documental, al momento de plantear este cortometraje, perdón, esta imagen fotográfica en el montaje, hace una suerte de transición no solamente de la memoria que puede sentir la gente o las personas que son japonesas o que son de la ciudad de Hiroshima, sino que nos convoca a todos sobre el acontecimiento a nuestra memoria histórica de un acontecimiento tan global como fue el tema de la bomba de Hiroshima. Y ese vendría a ser básicamente el estado de vida al que retoma o al que regresa el montaje, porque además aparecen recursos sonoros que tienen que ver también con la letra de la canción, con el uso de la imagen a color, con el uso de imágenes más amplias, donde ya se puede ver el domo completamente reconstruido y la construcción del parque de la memoria que se construye alrededor del domo para tener siempre presente el tema de la caída de la bomba. Y esto también me parece interesante también hacer hincapié en el tema de las letras de la canción que dice lo siguiente, las nubes cargadas, haciendo referencia al cielo, ven que solo es el momento, tanto la imagen como la canción remiten a la idea de que la explosión de la bomba se ha convertido en una suerte de recuerdo, ya no es, digamos, algo con lo que viven las personas de la ciudad, sino es un recuerdo, un recuerdo que se tiene que reconstruir. El análisis semi-narrativo del cortometraje termina aquí, luego he aplicado otro análisis de tipo tensivo para la última parte del cortometraje, pero lo que yo quisiera traer como conclusión un poco de este análisis es evidenciar que el montaje cinematográfico, el uso de la fotografía, no solamente es una construcción aleatoria que muchas veces la entendemos en el caso del montaje experimental como algo que puede ir de manera, digamos, como lo decía, de manera aleatoria, sino que muchas veces en función al interés, al punto de vista, en este caso del director, tiene una connotación discursiva y narrativa que tiene una gran implicancia, no solo a nivel interna de lo que podría ser el discurso de la propia película, sino también a nivel global de lo que nosotros en este caso estamos evaluando como la enunciación o la conexión con la memoria colectiva. Ya para concluir, y esperando que hayan seguido más o menos este arco, o este proceso generativo del uso de análisis a partir del cuadrado semiótico, quería leer lo siguiente. El resultado de esta investigación es una metodología mixta entre lo semiótico y descriptivo, que no solamente se limita a realizar un análisis de los recursos visuales o audiovisuales, sino que también permite visibilizar que detrás del uso de los recursos experimentales audiovisualmente más complejos y en algunos casos más herméticos, existen discursos críticos y reflexivos, conceptualmente estructurados y que se constituyen en un espacio interesante, novedoso para la reflexión académica sobre el cine contemporáneo y de no ficción. Creo que esa básicamente es, digamos, la conclusión a la que quiero llegar, que hoy en día el uso expansivo de la fotografía tiene que ser reflexionada, creo que con esta sobreproducción de imágenes se puede realmente trabajar nuevos discursos, nuevos formatos que nos hagan reflexionar sobre quiénes somos, sobre dónde estamos y también sobre la construcción de nuestras propias memorias. Esto me parece que es importante. Me parece que es espectacular, no conocía el trabajo de este hombre tan maravilloso, Jean Gabriel Peridot, gracias por el análisis y también ver cómo la poesía se puede trasladar a la fotografía, de la fotografía a la música, de la música al cine y del cine a la palabra, porque también hay poemas, ¿no? Aquí había un poema narrado en imágenes sobrepuestas sobre sí mismas para contar una historia. Me ha impactado y te doy la enhorabuena por haber seleccionado esta parte de cine contemporáneo. Vamos a continuar con Solán Crisillat, espero que esté bien pronunciado, maestra en comunicaciones y apasionada por las causas sociales. Bien, tiene más de diez años de experiencia en comunicaciones, ejerciendo puestos de liderazgo en comunicaciones, marketing y relaciones públicas, con una amplia experiencia en el desarrollo de estrategias de comunicación institucional, comunicación interna y externa, comunicación para la influencia, comunicación de proyectos, comunicación para fundraising y comunicación para el desarrollo y emergencias. Bueno, pues Solán, cuando quieras. A ver, vamos a acomodar el micro. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todas y a todos también por estar acá, por darse su tiempo. Por supuesto, un agradecimiento especial a la Facultad de Comunicaciones, en especial a la Escuela de Postgrado por invitarme. Les quiero compartir un poco los hallazgos de mi tesis de maestría, que se titula Fotografía Participativa, Expresiones de Identidad Cultural y Textil Ancestral con Artesanas de Psicuan y Fitumarca. Esta es una experiencia muy personal para las personas que están adentrándose al mundo de la investigación, siempre mi consejo es hacer lo que uno ama, hagamos lo que amamos, hagámoslo con pasión, y siempre hay vetas de investigación, ¿no? Y por ejemplo, esta es una de ellas que nace en el campo, ¿no? Que nace en el trabajo de campo, y es bastante interesante. Vamos a ver si funciona mi aparatito. Ah, sí, sí funciona, genial. Les quiero contar un pequeño preámbulo de cómo es que yo me adentro a generar esta investigación. Y es que desde el año 2014 yo conozco a este grupo de artesanas en estas dos localidades a través de un trabajo que hago con la organización ASPEM, que también brinda, y bueno, brindaba hasta en esa época, sesiones de empoderamiento con mujeres artesanas telaristas. Y bueno, es ahí desde que las conocí, nuestro lazo ha sido imborrable y permanece hasta la actualidad. Y luego, pasados los años, pues ya yo me involucro como comunicadora independiente, recorriendo los Andes del Perú y haciendo cosas muy interesantes, tal vez nuestras locuras entre comunicadores, en este caso fotografía participativa, que no quiere decir otra cosa de qué pasa cuando nosotros le damos la cámara a la gente, ¿no? Cuando nosotros como comunicadores también nos deconstruimos a nosotros mismos y decimos, oye, ¿sabes qué? Usualmente nosotros somos los que hacemos fotoperiodismo, fotografiamos a la gente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ellos tienen la cámara? ¿Qué narrativas hay detrás de ahí? ¿Qué discursos hay detrás de ahí? ¿Qué es lo que ellos tienen por decirnos? Y es ahí en donde también radicó mi trabajo de investigación. Específicamente, este trabajo está situado en un contexto muy particular, que es el contexto del COVID-19. Ya todas y todos sabemos, lo hemos vivido, ¿no? Y bueno, en el Perú, como ustedes saben, hubo también un escenario de confinamiento nacional muy potente. Hemos estado mucho tiempo en casa. Las vías aéreas también estaban cerradas. Y por supuesto, en el caso de las personas artesanas en esta parte de nuestro país también, ¿no? Se vieron muy afectadas. ¿Por qué? Porque la artesanía es su principal labor productiva, su principal labor económica, y al no haber turismo, tanto nacional como extranjero, también ellas se vieron muy afectadas. Y en ese contexto, pues, surgieron las líneas de apoyo económico a la cultura, que lo propició justamente el Ministerio de Cultura de nuestro país para ayudar a que la población justamente en estas localidades también pueda reinventarse y pueda surfear la ola de la COVID-19, ¿no? Y en ese sentido, también yendo a la siguiente diapositiva, pues, estuvieron nuestras dos artesanas lideresas de estas comunidades, en el caso de Avelina en Sikuani, en el caso de la señora Lidia en Pitumarca. Para esto, Pitumarca, solo quiero acotar que seguramente mi compañera sabe, Pitumarca es la capital del tejido andino. En Cusco ha sido declarado Patrimonio de la Nación por la UNESCO en el 2018. Y bueno, en ese sentido, estas personas también fueron afectadas y con ellas también su grupo de artesanas, ¿no? Porque las artesanas, como muchas y muchos saben, trabajan en asociación, en una dinámica de asociación. Y fue ahí en donde ellas también, a partir de su propia iniciativa, quisieron retratar cómo viven su tradición en medio de la COVID-19, cuáles son sus desafíos, y cómo a partir de ahí también se fomenta la unión entre la dinámica asociativa y ese amor, ese cariño por su práctica ancestral que es considerada Patrimonio Vivo de la Nación, ¿no? En ese sentido, pues, el objetivo de nuestra investigación fue describir cómo estos talleres de foto participativa desarrollados con las asociaciones de mujeres artesanas de estas dos localidades durante el año 2020, año de la pandemia, permitieron la reflexión acerca de su identidad cultural y también acerca del textil ancestral como práctica de patrimonio cultural inmaterial, ¿no? También tuvimos ciertos objetivos específicos, por ejemplo, describir el proceso metodológico de estos talleres de foto porque cada taller de foto participativa y seguramente mi compañero también lo va a puntualizar, es único, ¿no? Cada experiencia es única, es muy particular y en este sentido sí merece la pena poder saber de qué trató, cómo fue ese proceso tan particular y más aún con la pandemia, ¿no? Luego sintetizar la experiencia de estas dos asociaciones de mujeres artesanas participantes del taller y por supuesto analizar las representaciones y los discursos de identidad cultural y de textil ancestral expresados en las fotografías producto de los talleres, ¿no? Y para ello también mostrarles un poco cuál fue la metodología que se usó durante esta investigación se usó un enfoque cualitativo mediante una metodología de estudio de caso y en especial profundizando con las dos asociaciones de artesanas, Corimaki, en el caso de Siquani, liderado por la señora Belina Cruz y en el caso de Apuauquis, que luego cambiaría de nombre a Mapani Jarapampa, liderado por la señora Lidia Guamanwaraya en Pitumarca, ¿no? Y bueno, prosiguiendo con la metodología, las unidades de análisis que usamos fue, por supuesto, estudiar la metodología de fotografía participativa, estudiar la práctica textil como expresión del patrimonio material, también hablar sobre la identidad cultural que está inmersa y que lo vamos a ver también dentro de las fotografías resultantes, y por supuesto los discursos visuales. Vamos ahora con la siguiente. Algunas técnicas de levantamiento de información y análisis que hemos desarrollado en esta investigación fue, por supuesto, la revisión documental previa, una serie de entrevistas semiestructuradas en campo, una entrevista colectiva, finalmente, y luego ya, como otras técnicas también de análisis, la fotolicitación y el análisis de entrevistas, ¿no? Ahora vamos a pasar un poquito para que puedan ver el marco teórico que fue empleado en la investigación. Vamos a tocar tres conceptos clave. El primero, la identidad cultural, por supuesto, vamos a hablar sobre el patrimonio material también y sobre foto participativa. Entonces voy a pasar rápidamente para que puedan ver un poco cuáles fueron aquellos estudiosos teóricos que se basaron en esta investigación también y de las cuales también hemos tomado estos marcos. En primer lugar, pues en cuanto a la identidad cultural, esta, como sabemos, está definida por Erickson y luego más adelante por otros autores como Fischer, como Molano, Reyes, como un grupo de elementos que engloba tanto creencias, tradiciones, costumbres, lengua, valores, compartidos que definen a un grupo de personas, ¿no? Y que a su vez, esta serie de elementos influyen en su sentimiento de pertenencia, ¿no? Luego, vamos a también a ver cuáles son aquellos elementos, ¿no? Ya adentrándonos un poco a la identidad cultural, ¿no? En el caso de Reyes y más adelante por Villanueva coincidirían de que hay una serie de elementos que identifica o define la identidad cultural de un grupo, como por ejemplo el espacio geográfico que Reyes llamaría más adelante identidad nacional. Luego, pues, el idioma, el vestir, también las costumbres, las tradiciones y entre estas tradiciones, por supuesto, la práctica textil que es también materia de esta investigación, ¿no? Por otro lado, pues, en el caso de patrimonio inmaterial que es nuestro segundo concepto clave, este concepto justamente está vinculado y refiere a los usos, a las representaciones, a las expresiones y conocimientos y también, por supuesto, técnicas que las comunidades reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural y esto lo diría la UNESCO y más adelante también lo diría Ferro, ¿no? La UNESCO indicaría que entre estas expresiones figuran las tradiciones y expresiones orales, el idioma, los usos sociales y rituales, los actos festivos y también las técnicas artesanales tradicionales, ¿no? Y es en esta última que se marca también el textil ancestral como práctica de el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Y bueno, luego de ello también es importante denotar ciertos desafíos actuales, ¿no? Hay algunos desafíos actuales que también indicaría la UNESCO a nivel del patrimonio inmaterial y son dos principales, ¿no? El primero es la necesidad de mayores mecanismos de fortalecimiento de agencia de los sujetos que son portadores de estas expresiones de patrimonio inmaterial, ¿no? Y esto, como diría Chúa, debe partir adicionalmente por el diálogo intercultural, ¿no? Y por otro lado se encuentra también la sustentabilidad, ¿no? Y esta se refiere a cuáles son estas condiciones, estos insumos necesarios para que estas expresiones y estos saberes que integran el patrimonio cultural inmaterial, así como sus portadores permanezcan en el tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo. Y esto desde una lógica por supuesto inclusiva e intersectorial, ¿no? En ese sentido estos son los dos grandes desafíos que permanecen y bueno, luego de ello pues ya haciendo un zoom hacia la práctica del textil ancestral como expresión de patrimonio inmaterial, podemos ver, ¿no? Que existe un proceso a nivel de la práctica del telar ancestral que está data desde hace más de cuatro mil años de antigüedad y que cuya técnica permanece hasta nuestros días. La técnica específica es el telar de cintura en quechua se dice pampahuay o el telar de cuatro estacas que en quechua se denomina calwa, ¿no? Y en este se mantienen vigentes justamente todas las prácticas heredadas hasta hoy transmitidas de generación en generación y estos son los procesos específicos, ¿no? Que parte desde la esquila, el hilado, el torcido, luego el tejido, perdón, luego el teñido, el urdido y finalmente el tejido, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo es que se aplica esto a nuestra investigación. Por ejemplo, ¿no? A nivel de la esquila, estos eran pequeños videitos, no sé si se podrán ver, vamos a intentarlo, pero, ah, sí, perfecto, se puede ver, ¿no? Como se ve en el video, la esquila se refiere al cortado del vellón de las fibras de alpaca u oveja, ¿no? Tal como lo vemos en la pantalla, mientras que acá ya este otro proceso luego de la esquila viene el hilado, que es donde se transforma el vellón en hilos específicamente, luego de ello pues viene por supuesto el torcido, ¿no? Y acá el torcido tiene un significado muy importante para el mundo andino, ¿no? Especialmente si este torcido es realizado hacia la izquierda, tiene por finalidad proteger a quien usa la pieza, ¿no? La pieza tejida finalmente, ¿no? Y que también la protege según lo que también comentan las personas justamente portadoras de estos saberes, las protege de hechicerías y maleficios, ¿no? Pasamos a la siguiente, la siguiente es justamente el proceso de teñido, como ustedes ven, se cortan las plantas tintorias, se meten en una olla y a partir de ahí se incorpora la fibra y se tiene al final ya el teñido, ¿no? Conforme tú vas haciendo más teñidos en la olla, van saliendo distintos degradados de color. Y luego, por supuesto, ya la parte del urdido, ¿no? El urdido se refiere justamente a la capacidad de poder acomodar estos hilos para poder iniciar el tejido, ¿no? Y finalmente tenemos el tejido, ¿no? Que en este caso se van entrelazando las filas para poder formar campos monocromos, que en quechua se diría pampa, y campos iconográficos, que en quechua se llamaría payay, ¿no? Cada tejido es único y nos cuenta además un relato sobre la visión que tiene la persona portadora y dueña del saber acerca de su visión del mundo, de su visión de su propio entorno, ¿no? Tanto de la naturaleza como por supuesto del calendario agrícola, ¿no? Y bueno, luego, ya para adentrarnos en el tema de la fotografía participativa, tenemos un antecedente infaltable de colocarlo en nuestro marco teórico, a nivel de experiencia peruana, sabemos que tuvimos un antecedente muy importante como el proyecto Tafos, impulsado por Tomás y Helga Müller, que empezó en el año 89 y se extendió hasta el año 98 con un promedio de 27 talleres en 8 regiones de nuestro país. Adicionalmente, a nivel mundial, también se destaca la experiencia de Wang y Burris, también en China, en donde sus protagonistas pudieron fotografiar tanto las vivencias que experimentaban diariamente, en especial aquellas que fueron vinculadas a las condiciones de salud y trabajo, y se generen procesos de reflexión acerca del tema. A nivel de las fases, no hay, como lo dije anteriormente, no hay un modelo único de cómo aplicar la foto participativa. Tras una revisión documental bastante diversa, se han podido definir hasta cinco fases principales. La primera, por supuesto, es la selección de un tema y un subtema a poder fotografiar mediante una sesión de diálogo. Luego, pues, la preparación ya teórica sobre la fotografía y sus usos, tanto con temas técnicos como de plano, encuadre, composición, luz, entre otros. Y luego se da ya la toma de fotografías. Aquí las personas participantes salen a realizar sus registros de acuerdo a sus propias miradas. Posteriormente, pues, hay un análisis de resultados y, por último, la exposición pública, en donde se reproducen estos registros para que puedan ser vistos y usados también como un vehículo de influencia. La fotografía participativa no solamente busca generar el diálogo o fortalecer el diálogo con las personas acerca de su propio entorno, sino también es un vehículo, además de la memoria, es un vehículo también de influencia y de fortalecimiento de agencia. Entonces, eso es bastante interesante. Y, en este sentido, también, tal como lo dijo nuestra compañera, han pasado un montón de años y ahora estamos en una era que es la era de la post-fotografía y de la hibridación. ¿Qué significa esta era de la post-fotografía y de la hibridación? Quiere decir que todas y todos, como ya lo dijo nuestra compañera, tenemos una cámara móvil, podemos tomar fotografías, estas fotografías a su vez pueden ser manipuladas, ¿no? Ahora tenemos la inteligencia artificial, tenemos pues una serie de elementos, softwares, etcétera, para poder generar estas manipulaciones y a partir de ahí esta hibridación y fusión de diversos medios y también de lenguajes. Y por otro lado, también estamos sumergidos en una época de la red, ¿no? En donde la foto digital aparece a través de, por ejemplo, las cámaras móviles, como ya lo hemos visto, y esto ha contribuido, según a Casanova, a la democratización también, ¿no? Y un mayor acceso para poder crear comunidad y poder crear diálogo, ¿no? Pero a su vez también es importante indicar que estos usos nuevos de la postfotografía no está exenta de ciertos desafíos éticos y estructurales, tales como los derechos de autor, por ejemplo, la propiedad intelectual, así como otros retos estructurales de acceso a estas tecnologías, como lo vamos a ver ahora en el estudio, ¿no? Y bueno, junto a todo esto unido, sale nuestra investigación, ¿no? Ahora vamos a ver un poco cuáles han sido los resultados del taller de foto participativa, por supuesto acá, tal como lo había indicado, este taller surgió por propia iniciativa, la insistencia de estas dos compañeras lideresas artesanas para que puedan postular a estos estímulos económicos de la cultura, se generó una llamada telefónica a mi persona, por supuesto le apoyamos y a partir de ahí se llenaron una serie de documentos, de formatos, de colocación en plataformas digitales de las cuales como ellas también estaban en comunidades rurales, era bien complejo, hacer que esto pueda ser posible y bueno eso también a nosotros nos interpela hasta donde también los estímulos del gobierno realmente son para todos los peruanos, hay que también cuestionarnos eso y están adecuadas las metodologías para todas las personas, ¿no? Esto fue uno de los tantísimos formatos que se se llenaron a mano alzada y se escanearon luego y ahí también se definió en esta postulación cuáles fueron los objetivos del taller, ¿no? en este caso el objetivo que propusieron las mismas mujeres artesanas era visibilizar cuáles eran las vivencias y los desafíos que tenían ellas como portadoras del arte ancestral del telar en medio de la pandemia de la COVID-19 y aquí habían ciertos puntos importantes a poder destacar, ¿no? Primero la importancia de la cogestión de poder realizar este proceso desde una lógica de asociación desde una lógica solidaria entre ellas también atravesaron ciertos desafíos como por ejemplo la virtualidad, ¿no? poder adentrarse a esto en medio de la virtualidad, en medio de confinamiento y por supuesto de los desafíos iniciales de acceso, ¿no? De acceso a nivel de tanto estructural como de la tecnología misma hasta ya de poder poco a poco ir atravesando los demás desafíos que serían consecuentes del taller, ¿no? El taller tuvo una duración de tres meses, fue de octubre a diciembre del año 2020, las participantes fueron 11 artesanas, tanto de ambas asociaciones, las personas facilitadoras fueron un muy buen amigo mío, Walter Silvera, quien tuvo la facilitación principal y mi persona también, algunas herramientas de facilitación en medio del confinamiento no podíamos viajar, pues, ¿no? Entonces, tuvimos que hacerlo también mediante Zoom y WhatsApp y se unieron como aquellos elementos digitales que también formarían parte del estudio y, por supuesto, herramientas principales de registro, la cámara móvil y el total de fotos que se produjeron fueron 59 fotografías. A nivel del taller, estas son las fases que usamos, ¿no? Nosotros, así como les conté antes, ¿no? Sí, habían cinco fases, ¿no? Nosotros en esta práctica usamos seis fases, ¿no? Primero, la presentación general del taller, esto fue por la plataforma de Zoom, ahí hicimos esta presentación, luego, pues, se tocaron aspectos técnicos de fotografía móvil, también a través de sesiones, tanto a nivel de Zoom y también a nivel de justamente acompañamiento por celular, luego, pues, también hubo el desarrollo de la selección de temas, ¿no? Y a partir de ahí, de esa selección de temas, ya luego las participantes se adentraron a la toma de sus propias fotografías, ¿no? Y que hicimos a nivel de facilitación, un acompañamiento a distancia, también usando los recursos digitales disponibles y luego lo que hubo fue una reflexión de narrativas, ¿no? Hubo pequeñas reuniones que hacíamos también capitalizando las tecnologías virtuales y hacíamos reflexiones acerca de qué es lo que ellas estaban fotografiando, por qué fotografiaban lo que querían registrar, cuál era la historia detrás que había, ¿no? Y, por supuesto, de ahí tuvimos un gran desafío que era la puesta en, ya, digamos, ¿no? Ya la puesta en escena de todas estas fotografías, la íbamos a hacer en la municipalidad, en la plaza de armas de la localidad de Sikuani, finalmente no se pudo, lo trasladamos a la esfera digital a través de el uso de las redes sociales, ¿no? Como por ejemplo el Facebook. Ahí ustedes tienen también los canales que se usaron, Zoom, WhatsApp y también lo que era acompañamiento móvil, ¿no? Y bueno, tras ello, pues, los temas que priorizaron las señoras artesanas fueron sus prácticas culturales más importantes dentro de el textil o la dinámica del textil ancestral, ¿no? Desde recoger plantas, el proceso del hilado, del teñido, de los colores y también del producto, ¿no? Nuestro producto, nuestra historia. Y para mostrarles un poco las fotos resultantes, esta es una pequeña tabla que muestra ya el desglosado, ¿no? De cómo fue justamente lo que valoraban más también las compañeras artesanas y cómo esto al final denotó a las fotos resultantes, ¿no? Los principales desafíos que tuvo esta investigación y este trabajo de campo fue la exposición física, como ya lo comenté, y también la brecha digital, ¿no? Tanto a nivel de acceso, a nivel de alfabetización digital, a nivel de desafíos estructurales, desde el ancho de banda, ¿no? Hasta la propia señal, ¿no? Luego, pues, vamos a ver cuáles han sido las experiencias de estas artesanas en relación a los componentes de estudio de la investigación, ¿no? Y vamos a ver acá, por ejemplo, ¿no? que aquellas experiencias asociadas a la identidad cultural y haciendo un match con el marco teórico que expliqué anteriormente, justamente vemos aquí, ¿no? Que en cuanto al espacio y territorio, tras el taller de foto participativa, se pudo denotar una fuerte conexión emocional de las artesanas con sus propios entornos, mencionando que se sentían felices en ellos, que eso les hacía sentir parte de una comunidad, ¿no? Sus percepciones tanto de tranquilidad, de solidaridad y a nivel de oportunidades económicas, ¿no? En medio de la pandemia para poder desafiarlas han sido únicas, ¿no? Y se destaca también la importancia de justamente estos desafíos tanto sociales y también de el progreso o tal vez el retroceso del desarrollo y la manutención de estas prácticas culturales en sus vidas como uno de los principales desafíos, ¿no? La preservación de estas prácticas culturales como por ejemplo el Aini en Pitumarca evidencia también la adaptabilidad y la resiliencia de estas comunidades. Por otro lado, también vamos a ver las experiencias asociadas en cuanto a las costumbres y tradiciones, Podemos destacar ahí que los relatos a nivel de la celebración de festividades y prácticas tradicionales como el carnaval, las danzas, no solamente demuestran la importancia de la herencia cultural, sino también de la participación activa de estas personas y estos grupos, estas asociaciones en estas festividades. Y no obstante, en el contexto de la pandemia, pues la ausencia de estas festividades también nos subraya ciertos desafíos y cambios que las comunidades han experimentado y que decidieron también relatar a través de sus propias narrativas. Luego, pues también a nivel de identidad cultural, en las narrativas se destacaba mucho el idioma, ¿no? En este proceso dialogal del taller y de las fotos, se puede indicar que la evolución del uso del quechua en estas dos localidades para ellas ha reflejado un cambio importante, ¿no? En este sentido, la implementación de cursos de quechua, especialmente en las escuelas tanto de cicuana y pitumarca como una necesidad elemental, inequívoca, ha sido fundamental para ellas, ¿no? Y también indica un esfuerzo significativo para poder preservar y promover el idioma y que el idioma también no perezca en el tiempo. Luego, pues a nivel de vestimenta, podemos concluir que esta es concebida no solo como una expresión estética, sino también como una manifestación de identidad cultural arraigada en la vida diaria. La elección de colores, de patrones, tiene un significado cultural y de identificación geográfica, además, de las personas. Y además, la aceptación y el orgullo que ellas manifiestan en su vestir, en su ropa tradicional, destacan adicionalmente la determinación y la resistencia a nivel de preservación de la identidad. Y por otro lado, también, las experiencias a nivel del art ancestral, en relación al proceso, pues se destaca una fuerte conexión con sus propias tradiciones culturales a través de la práctica del arte textil, la transmisión de conocimientos y técnicas ha sido fundamental, ellas manifiestan a través de sus narrativas una transmisión de generación en generación que ha sido esencial para poder preservar la tradición y no solamente la tradición del saber, sino también la tradición iconográfica y los testimonios reflejan también un profundo respeto por la herencia cultural de la cual son portadoras y también reflejan la importancia de continuar estas prácticas. Otro componente importante fue el componente ritual, como parte de las prácticas culturales alrededor del textil como el torcido a la izquierda que ya lo comenté. y en cuanto a las representaciones y discursos tres años después de la experiencia se realizó justamente este proceso que fueron fotografías seleccionadas por las propias participantes. Ellas seleccionaron siete de sus fotografías que pueden ver ustedes en pantalla y aquí también se realizó todo un proceso de estudio de ver cuáles han sido las narraciones de estas fotografías por parte de estas personas mujeres artesanas. Acá, por ejemplo, podemos ver la narración de una autora de justamente la señora Lidia y en la fotografía está la señora Evanelli y bueno, acá voy a leer específicamente lo que dice la narración. Acá la señora indica, aquí se resalta en esta foto la iconografía de la chasca que son las estrellas. Nosotras vemos la naturaleza y lo que vemos lo tejemos. Luego tenemos otras iconografías pero esta es la chasca. A Evanelli siempre le ha gustado tejer. Es una de las que más teje chalinas en Pampahuay, aquí en Apuauquis que es la asociación. Así como todas hemos aprendido de nuestros ancestros a tejer, en el caso de Evanelli es igual. Siempre nos apoyamos entre todas y también todas tienen un estilo distinto. Cada una de nosotras somos importantes porque nos preocupa nuestra tradición mantenerla. Si se dan cuenta son narraciones también llenas de una carga emocional de orgullo por sus raíces y por supuesto que también evidencian una necesidad de mantener la tradición de que no perezca en el tiempo y también tal vez en esa época una ansiedad de qué va a pasar después porque estábamos en la época de la pandemia y nadie sabía si realmente las cosas iban a mejorar. Solange, perdóname si me interrumpa, me han dicho que tenemos el aula hasta las ocho, entonces tenemos que dar tiempo a los demás y es bueno que nos escuchemos todos y luego haya un turno de preguntas cuando puedas. Perfecto, perfecto, igual entonces ahora me quiero ir directamente a las conclusiones para que ustedes puedan ya saber las conclusiones de esta investigación y tal vez recomendaciones, ¿no? Las principales recomendaciones es generar una planificación participativa, si hacemos una iniciativa de foto participativa, adentrarnos a la planificación participativa, la importancia de también capacitarnos en habilidades digitales y la incorporación de estas habilidades a las poblaciones a las cuales vamos a incidir, el involucramiento de las autoridades locales es fundamental y sistematizar nuestras prácticas, en especial estas prácticas que suceden en el campo y que usualmente no son materia de investigación pero que sí merecen la pena poder documentarlas y que también queden en el campo académico para replicas futuras. Muchísimas gracias y perdóname que te haya interrumpido porque a mí me encanta todo el tema relacionado con la fotografía participativa y con el hecho de poder trabajar con comunidades directamente con ellas y que ellas se retraten. Vamos a continuar para no demorarnos más con Solange Ávila teniendo en cuenta que yo espero que nos dejen media hora más por lo menos estar hasta las ocho y media pero sí es bueno que también respetemos los tiempos porque también es bueno que la gente haga preguntas después que los que estáis conectados podáis hacer preguntas Solange Ávila maestra en comunicaciones de esta universidad en la PUC publicista editora gráfica caricaturista que maravilla me encantan los exponentes que tengo hoy aquí y creadora de contenidos ha trabajado como periodista ilustradora y diseñadora en el comercio y la república es decir los dos medios impresos más importantes del país actualmente trabaja aquí como editora gráfica de contenidos en esta universidad y con branding institucional y desde 2017 ha publicado caricaturas bajo el título solturas que gracias que gusto tenerte por aquí de las caricaturas que me encanta las cuales fueron publicadas en el comercio entre el 2018 y 2019 además gestiona tres cuentas de contenidos en redes sociales donde crea viñetas y vídeos es decir creadora de contenido digital a partir de viñetas y vídeos bueno pues adelante nuevamente a todos gracias por venir y así se me escucha perfecto trataré de ser lo más breve posible con el tiempo que tenemos a ver solo quiero probar si funciona sí bueno ya perfecto bueno gracias a todos mi tesis se trata del análisis crítico de discurso de las viñetas me gusta la vida social que se elaboraron por ilustradoras peruanas y que se elaboraron justamente a partir del caso de la manada de surco quisiera hacer rápidamente una revisión de las bases teóricas que sustentaron esta investigación en primer lugar está el eje de comunicación y feminismo y bueno básicamente en todas las revisiones epistemológicas sobre los estudios de comunicación sobre los estudios de la participación de las mujeres en las comunicaciones varios autores particularmente Mattelart señalaba que por ejemplo en estas revisiones se analiza más a las mujeres como público como consumidoras justamente por los estudios de publicidad principalmente y queda en un tercer plano o se estudia muy poco a la mujer como emisora y productora de contenidos de mensajes potentes otra instancia que denuncia esta misma autora es que por ejemplo los medios de comunicación masiva por ejemplo ejercen cierta forma de representación violenta hay una violencia simbólica en la representación de las mujeres en otro eje de investigación están los discursos y dominación entre ellos está Van Dijk que es uno de los más importantes exponentes de este eje y bueno habla de que los discursos por ejemplo son compiten entre sí y tratan de tener un poder discursivo perdón persuasivo en la opinión pública en nuestra percepciones en nuestras opiniones asimismo justamente estos discursos compiten entre sí y también compiten por tener institucionalidad por tener un respaldo en las en las instituciones y me refiero por ejemplo en las escuelas en los poderes gubernamentales en los medios de comunicación en la familia ¿no? y también quiero resaltar algo que menciona Andrew Lord que es que por ejemplo justamente aquellas minorías o grupos que son marginados si quieren que sus discursos sus ideas sean avaladas o que tengan validez en la sociedad pues tienen que ejercer un rol muy difícil una tarea muy ardua para poder educar a los grupos de poder y a la sociedad en general los otros tres ejes temáticos rápidamente justamente es la visión de la de la viñeta ¿no? o las caricaturas cómics ¿no? que tienen varios términos básicamente pues rápidamente es una imagen que compone este texto y la parte gráfica ¿no? y que pues en general ha tenido un es un es un género de opinión ¿no? y que ha estado bastante presente en los en los medios de comunicación impresa principalmente ¿no? lastimosamente si revisamos estos medios este justamente hay una participación muy amplia de autores masculinos y poca hay poca participación de autoras mujeres lo que es curioso porque por ejemplo en la década de dos mil días en adelante con todo el boom de internet todo el boom de redes sociales es que este hay un boom de autoras mujeres con muchos seguidores ¿no? y con mucho con mucho respaldo y que aún así no son consideradas para participar en los medios masivos más importantes ¿no? de hecho cuando intenté hacer esta revisión para poder tener más solidez en esta investigación no encontré investigaciones previas sobre justamente caricaturistas mujeres la información es bastante acotada ¿no? se estudian muy pocas autoras y generalmente son del extranjero de aquí de Perú hay poco o nada entonces básicamente ahí tuve que buscar explorar rápidamente manualmente tratar de conocer a todas las autoras disponibles luego está el eje de Instagram y hashtagtivismo o hashtagtivismo perdón ¿no? y es como justamente esta plataforma ha permitido que entre otras redes sociales por supuesto se ha permitido que se articulen ciertos movimientos sociales ¿no? y esto es particular porque justamente el caso que estoy o que analicé es el de la manada bueno lo que se hizo en respuesta al caso de la manada de surco y fue justo fue en un contexto de de pandemia ¿no? entonces por ejemplo si muchas personas querían manifestarse no podían y lo tuvieron que hacer a través de redes sociales y por último está el eje de este de violación sexual ¿no? y este básicamente hice una revisión sobre digamos cómo se hizo el tratamiento legal en el Perú desde más o menos la república en adelante ¿no? entonces también exploré por ejemplo el rol perdón el tema de consentimiento ¿no? y cómo hasta ahora es concebido como un concepto estrictamente femenino o sea se atribuye mucho la responsabilidad a la mujer ni siquiera se explora el consentimiento masculino entre otras cosas ¿no? y bueno otra autora importante es por ejemplo Rita Segato que explora el tema del mandato de la masculinidad ¿no? y es bueno comenta lo triste y violento que también es la sociedad no solamente con las mujeres sino también con los hombres al exigirles una demostración continua de debilidad y de crueldad ya bueno ya creo que si recuerdan el caso de la manada de surco solamente aquí quería resaltar tres ideas fuerza ¿no? que cuando pasó este caso se hizo rápidamente mediático y este el abogado de uno de ellos declaró lo siguiente ¿no? que básicamente que hay tres ideas fuerza la primera es que no hubo según él no hubo agresión sexual que se tenía que observar o investigar a la otra parte es decir a la denunciante y tercero que justamente la denunciante era la señorita a la que le gustaba la vida social ¿no? este hecho generó bastante controversia generalmente opiniones más de rechazo ¿no? perdón entonces este justamente entre se elaboraron solamente en Instagram y solamente siguiendo el hashtag de me gusta la vida social se hicieron como cuatro mil contenidos de distinto formato con este hashtag más o menos repudiando esta opinión del abogado ¿no? entonces entre todo ese corpus que era muy diverso y de hecho este por ejemplo si a algunos les gusta fotografía otros les gusta video etcétera se puede explorar hay muchísimos mensajes y tratamientos que elaborar ¿no? entonces este en particular bueno yo como caricaturista me interesaba explorar justamente el aporte de las caricaturistas o el aporte de estas viñetas ¿no? este y cómo podían aportar este discurso no solo desde lo textual sino también desde lo visual ¿no? entonces la gran pregunta de esta investigación ¿no? es qué discursos construyeron las ilustradoras peruanas en las viñetas me gusta la vida social publicadas en Instagram en octubre del 2020 a partir del caso de la manada de surco entonces para eso elaboré el análisis de discurso de viñetas ¿no? y este los tres objetivos que están ahí básicamente son las tres dimensiones del discurso principalmente ¿no? está el análisis de texto el análisis de prácticas discursivas y las prácticas socioculturales ¿no? estas son las muestras de verdad que eran muchísimas pero las acotea estas diez a ver esto quiero mostrar uy perdón no este sí a ver un momento solamente quiero que revisen rápidamente las diez viñetas son de las autoras Maga Ilustración la primera de esta persona que está cargando los discursos la otra que es Rebeca Morimoto soy mujer y me gusta la vida social y eso no te da derecho a violarme la siguiente soy mujer y me gusta la vida social no es no la otra soy mujer y me gusta la vida social la otra es este de Panflopis ¿no? el violador siempre tiene la culpa y tiene otra segunda pieza que es el violador este perdón el sexo sin consentimiento es violación luego está la otra pieza de Simme Coart que son dos dos imágenes en realidad esta primera que está rodeada de comentarios por así decirlo y luego está otra de un hombre ¿no? que está sin ningún comentario tranquilo por la vida la siguiente pieza es la de Astrosat que dice bueno está al revés soy mujer y me gusta la vida social y creo que en un rato voy a mostrar un poco las imágenes pero este tienen como que varios comentarios dentro igual que el el que está más arriba ¿no? a mí también me gusta la vida social que es de Sandía Independiente y es un desarrollo de sus emociones en siete slides más o menos ¿no? cómo experimentó todo esto luego el unicornio que dibuja que dice nada justifica una violación ¿no? es ni la hora ni la ropa ni el lugar ni la vida social ni el alcohol y la siguiente es de ilustrado por M que dice la consecuencia de una borrachera es una resaca no una violación ya entonces el perdónenme un segundo ya aquí básicamente está lo que fue el análisis y la interpretación de la información ¿no? y están justamente los tres las tres dimensiones del análisis crítico solamente quería mencionar que en la parte de texto incorporé algunas herramientas adicionales de análisis de imágenes ¿no? que son el análisis de contenido de imágenes visuales de VED y el análisis y lectura de imágenes de aparisis no me equivoco este ahora ya les voy a mostrar los resultados bueno justamente en el análisis textual ¿no? ahorita justo quiero presentar rápidamente lo que salió a partir de lo que era el texto que aparecía en las viñetas pero también lo que es el copy este o sea por ejemplo el texto que acompaña la publicación entonces lo primero ¿no? estos textos no hacen referencia directa a la víctima del caso o sea tratan de no revictimizar ¿no? de hecho este caso es muy paradigmático paradójico podría decir hasta que es un ejemplo porque justamente la identidad de la víctima no se conoce a diferencia de todos los casos donde precisamente el nombre de la víctima siempre es el foco y bueno las autoras centran su discurso en sí mismas ¿no? y en las mujeres en general sin hacer alusión a alguien por nombre propio pero también este denuncian ¿no? que este toda la conversación se centra en la víctima aún así sin saber el nombre ¿no? todos los medios este los las plataformas en sí se centran en hablar en la víctima y se habla poco de los de los denunciados y aún así este también nos vamos percatando que quien está en el centro y en la periferia de la discusión sigue siendo o sea por ejemplo en el centro la mujer la víctima o las mujeres víctimas en general y en este en la periferia de esta discusión están pues este los hombres que han agredido otro aspecto de la viñeta es que naturalizan que a una mujer le puede gustar la vida social ¿no? y que esto no debería ser algo sancionado también mencionan que si bien la violación es algo que es es ilegal es totalmente condenable sobre todo en nuestro país aún así siempre hay justificaciones o sea los comentarios en redes por ejemplo dicen ¿no? este pucha esto es terrible o no debería haber pasado esto pero y siempre pero 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 y lanzan este justamente esta clase de mensajes que están acá mencionados luego también las autoras tratan de tomar distancia del abogado de los que cometieron el delito y los muestran como personajes antagónicos ¿no? están como yo anunciadora yo digamos persona que está siguiendo los parámetros de lo correcto y aquellos ni siquiera ustedes aquellos que están infringiendo la ley aquellos que no respetan etcétera luego también denuncia o sea estas viñetas también denuncian a personas específicas ¿no? no es denuncian a instituciones o estructuras o a toda una problemática compleja en la sociedad ahora también quería mostrar lo que es el análisis de imagen ¿no? si ven en estos ejemplos de aquí ¿no? no se representa a la protagonista del caso ¿no? también se crean personajes femeninos o sea no son las autoras las que están apareciendo aquí ¿no? y si observan también son digamos mujeres adolescentes jóvenes o adultas jóvenes además si vemos los fondos no hay mucho detalle ¿no? estos fondos no dan contexto espacial o temporal específico no sé si los vemos sin contexto alguno no sabemos que se trata del caso de la manada de surco también aún así pese a que no hay mucho detalle hacen referencia a las esferas públicas o privadas ¿no? también hacen referencia al plano emocional y bueno también algunas viñetas evocan o tratan de proponer el cambio de paradigma también también si observamos las viñetas cada una ha aportado por ejemplo con nuevas propuestas de color o sea algunas han usado por ejemplo el morado o el fucsia que son colores asociados al feminismo pero también hay otras que han optado por colores pasteles que generalmente no se asocian a esta causa ¿no? o incluso el famoso gatito que está en la en la esquina otro detalle es que por ejemplo se pueden generar ciertos arquetipos ¿no? en función a la ropa que están utilizando o a cuánta ropa están utilizando pero tiene un propósito aparentemente por ejemplo vemos voy a partirme bien por este lado por ejemplo están estos personajes que están desnudos ¿no? o parcialmente desnudos o algunos como los que están acá al medio ¿no? que muestran partes de su cuerpo y estas imágenes van alineadas a discursos ¿no? a textos que más o menos señalan que o sea intentan naturalizar que a una mujer le puede gustar la vida social mientras que por ejemplo estos personajes que tienen que están casi totalmente cubiertos digamos que son como que cumplen el paradigma o el modelo de la mujer decente ¿no? este y aún así justamente son los personajes que están expuestos a violencia o sea pese a que cumplen los parámetros también son violentados y otro aspecto que quería resaltar de estas imágenes es que si bien están hablando de un caso de violencia sexual aquí a lo que se hace referencia visualmente es a la violencia de discurso a la violencia discursiva la siguiente etapa de análisis es la de la práctica discursiva ¿no? y es básicamente conocer quiénes son las productoras de estos discursos ¿no? y digamos todo el contexto que está en torno a su práctica discursiva ¿no? entonces para conocerla son mujeres mileniales ¿no? que quiere decir que están entre los 28 y 33 años de edad tienen más de 5 años publicando ilustraciones ¿no? o viñetas en Instagram Facebook también algunos incluso ya en TikTok después entre sus motivaciones está dibujar y expresar sus emociones compartir su portafolio y tratar de promover un legado no solamente artístico sino también de ideas ¿no? un detalle importante sobre todo en este caso es que Instagram no te permite capitalizar o sea todo el proceso que haces de producción de contenidos no te da una remuneración directa ¿no? luego lo que ya había mencionado antes en toda la revisión histórica de la viñeta es que por ejemplo la tradición masculina o sea es una tradición masculina que no le da reconocimiento no invita a participar a autoras femeninas a participar en medios masivos y precisamente algo que hace particular la producción de las autoras mujeres es que suelen abordar casos de la vida cotidiana problemas cotidianos de ser mujer específicamente ser mujer en el Perú entonces son como que una voz o sea no hablan solamente de temas de coyuntura en general que puede que le afecte o no sino hablan de problemas que les afecta o les atañe directamente y bueno también aparte de que no remuneran también realizan todo este proceso en solitario a diferencia de cuentas institucionales cuentas corporativas también pese a que trabajan en solitario muchas de ellas no todas tienen redes de soporte o sea como que se han conocido ahí entre colegas y tratan de apoyarse sobre todo a la hora de manejar comentarios sobre estos problemas o estos casos más polémicos y por último está el análisis de la práctica social entonces es básicamente ver la coyuntura pero básicamente aquí hay cuatro puntos que quería destacar de varios es que las autoras denuncian que en la sociedad está arraigada la idea de que una mujer debe permanecer en la esfera privada en la esfera doméstica porque si se va a la esfera pública que no le corresponde corre total peligro si sale de esta de ahí las autoras denuncian que los hombres tienen el privilegio de abusar de las mujeres con cualquier justificación porque se veía hace un rato de que la violación es totalmente condenable es ilegal es sancionable y aún así se encuentran justificaciones de ahí las ilustradoras sostienen que esto es posible porque el sistema legal deja en impunidad la mayoría de casos o sea por más que está normado sancionar a los violadores aún así estos casos están muchos de ellos están estancados o no han avanzado para nada Solana aprovecho para decirte que nos dejan el aula hasta las ocho y media no vamos a tener tiempo para turno de preguntas vayas finalizando para dar paso a Frank correcto sí termino justo con las conclusiones entonces básicamente estas autoras en este proceso de discurso también tratan de consolar no solamente a la víctima de este caso sino a todas las mujeres que han sido revictimizadas en este y varios casos mediáticos que han experimentado violencia también tratan de representar gráficamente cómo experimentan la violencia discursiva para referirse textualmente a la violencia sexual también tratan de construir discursos propositivos o sea no solamente es denuncia sino también tratan de convocar a mujeres también a hombres para que en esta unión se pueda hacer un cambio en la sociedad y por último sí las autoras justamente tratan de romper el paradigma sobre todo de librar la carga o de librar la culpa que el discurso hegemónico asigna a las víctimas y bueno sobre todo las autoras intentan enfatizar que las mujeres pueden estar en todas las esferas y espacios sociales sean públicos o privados sin represalias sin experiencias de violencia alguna muchas gracias Solange un aplauso para ella lamento que Frank tenga tan poquito tiempo arreglar el micrófono Frank mientras voy a presentar a Frank comunicador social estudios no os preocupéis estos son gajes de la oficina con estudios en maestría Frank en comunicaciones en la escuela de posgrado de la PUC y alumno de intercambio en la Pontificia Universidad Javiriana de Bogotá con experiencia de trabajo en el rubro de la comunicación para el desarrollo y cambio social a través de la colaboración y participación en proyectos productivos sociales y ambientales en regiones como Piura Cusco Huancabelica Junín San Martín Amazonas y en la zona de Ayacucho Cusco trabajando con familias comunidades y organizaciones campesinas e indígenas para promover su desarrollo sostenible y el buen vivir perdónanos a todas por no haberte dado el espacio que te mereces porque yo creo que si es cierto que tenemos que ser justos a la hora de hablar en público y tener todos nuestros espacios por favor puedes comenzar sí bueno muchas gracias a todos y todas y a las colegas muy buenas profesionales y de las que estoy aprendiendo mucho bueno me toca correr creo entonces mi tesis bueno es un proyecto de tesis que básicamente trata bueno busca a través de la fotografía participativa generar digamos mensajes que le hagan la disputa a los mensajes hegemónicos de una empresa minera que quiere digamos entrar a hacer su actividad en la zona del páramo andino en Piura yo solamente quería preguntar si es que de todos los que estamos aquí quienes conocen Piura y saben en Piura existe un ecosistema único pero a la vez muy frágil que es el páramo andino pues la idea es que por aquí digamos en lo poco que queda conozcamos lo que es el páramo andino el páramo andino como pueden ver es un ecosistema único que se encuentra en Centroamérica y parte de América del Sur y en el Perú específicamente ocupa digamos de todo lo que es el área que son cerca de 95 mil hectáreas Piura tiene el 70% de esta superficie de lo que es el páramo andino y el páramo andino básicamente son los colchones acuíferos que se convierten en la fuente de agua para toda la región de Piura quienes comen a diario su ceviche prueban el mango que viene de Piura es gracias a que el páramo andino provee de agua a los reservorios que permiten irrigar las miles y miles de hectáreas para producir estos cultivos solo como ejemplo para que digamos puedan tener una idea de lo importante que es este ecosistema pero también de lo amenazado que se encuentra por actividades principalmente extractivas como es la minería actualmente hay un una disputa digamos que la comunidad ya ha expresado bueno todo lo que son las comunidades andinas que pertenecen al páramo andino han expresado desde el año 2007 su no rotundo en casi un 90% a la minería entonces pero actualmente la empresa minera sigue insistiendo en querer hacer su actividad extractiva en esta zona pero especialistas como de Chave Torres y Recharte que son son estudiosos del páramo definen pues que es imposible hacer minería sin afectar el páramo y al afectar el páramo estamos afectando las fuentes de agua entonces aquí básicamente eran como estas pugnas o estas dos visiones de desarrollo que se contraponen que es por un lado la de las comunidades que es el tema de su actividad agrícola de su actividad ganadera pero también de toda la biodiversidad y toda esta riqueza que es la fuente de agua como les menciono y por otro lado está la minería con todo lo que implica y con todo lo que creo que ya hay ejemplos de sobra para saber cómo termina una actividad minera sobre todo si está ajo abierto como es lo que se quiere instalar en esta zona entonces hay pugnas visuales que crean imaginarios en torno a lo que es la idea de desarrollo sobre todo en Piura que por ejemplo la primera imagen que ustedes pueden ver es una imagen que estaba hace algunos años era la que recibía a los visitantes en el aeropuerto era que hablaba de una minería verde una minería moderna que no contamina y que más bien beneficia a todos los piuranos con esta idea del desarrollo monetario si hay mina hay canon si hay canon hay dinero para obras para infraestructura para un montón de cosas pero a costa de qué entonces por el otro lado tenemos lo que es un mural en una de las tantas casas que existen en las diferentes comunidades que si alguno de ustedes visita alguna comunidad del páramo andino puede encontrar en todas las casas murales como estos donde por ejemplo les leo lo que dice doctora cuna de los páramos andinos no queremos mina río blanco no va pero estos mensajes se quedan ahí en la comunidad y para llegar a estas comunidades por lo general son seis horas desde piura entonces estos mensajes digamos de la comunidad su visión lo que ellos expresan como comunidad se queda ahí donde ellos no va digamos a disputar estos mensajes como el que está en el aeropuerto como los que se se dan a través de las redes sociales donde por ejemplo la empresa minera dice sacó un video donde decía que hacemos sin cobre no tenemos el celular no tenemos el reloj pero en contraposición las comunidades del páramo podrían decir que hacemos sin agua simplemente no existimos entonces esos tipos de mensajes no existen o no existían entonces bueno se quería hacer desde la fotografía participativa porque es una forma de que ellos como sujetos situados o como parte de su territorio puedan expresar desde su vivencia desde su sentir desde ellos como gente que vive y siente el páramo andino puedan expresar cuáles son los elementos que para ello pueden generar una disputa a nivel visual sobre lo que significa el páramo y lo importante que es entonces bueno ahí hay algunos actores que ya por tiempo creo que ya no entonces solamente quería que ubiquen más o menos mi proyecto de fotografía participativa se realizó en lo que es la comunidad de Totora que está ubicado en el distrito de Paca y Pampa en la provincia de Ayabaca en la sierra de Piura entonces básicamente ahí pueden ubicar bueno el objetivo del taller básicamente era empoderar a los pobladores del páramo andino en este caso del caserío de Totora mediante el uso de la fotografía participativa con el fin de visibilizar sus realidades fortalecer su identidad cultural y disputar los mensajes hegemónicos de la empresa minera promoviendo así la defensa de su territorio y el medio ambiente aquí un poco rápidamente les muestro el proceso se tuvieron como primer paso las reuniones de socialización con la comunidad porque como es una comunidad que se rige bajo lineamientos de comunidad campesina todos los acuerdos que se tomen tienen que ser en asamblea con todos los comuneros entonces el proyecto se presentó dos veces para que digamos poder llegar a acuerdos y el primer acuerdo básicamente fue que se trabaje con los jóvenes este taller de fotografía participativa en un inicio estaba pensado trabajarlo con adultos pero por decisión de la comunidad se decidió trabajar con jóvenes con jóvenes de secundaria quienes digamos estaban dispuestos y también tenían la herramienta que era el celular Solange compañera que también ya ha hablado de su caso de fotografía participativa ya lo ha dicho el celular es una herramienta que ahora tenemos a la mano y al alcance entonces eso también ayuda a democratizar y poder acceder a la fotografía y a difundirla a través de las redes sociales entonces se generó una parte teórica conceptual con conceptos básicos sobre fotografía cómo usar el celular para tomar de fotografías ángulos digamos ese tipo de conceptos y luego también se hubo una parte práctica donde con todos los jóvenes fuimos al campo a hacer prácticas de las distintas cosas que hemos aprendido en la parte conceptual luego también vino una parte más reflexiva y de generación de narrativas ya que ellos enviaban las fotos a través de whatsapp y luego se les imprimía yo las imprimía las llevaba y sobre eso ellos trabajaban mensajes complementarios a las fotografías entonces se iban generando narrativas discursos en torno a las fotografías que ellos iban generando y luego hay una etapa en la que digamos está todavía pendiente que es la etapa de la difusión eso es ahora un poco complicado por el tema de que se necesita costear exposiciones se necesita imprimir material y todo eso entonces eso es como la parte que actualmente tenemos aquí algunos de los resultados preliminares porque bueno a diferencia de mis colegas que están aquí ellas ya son magíster maestras en mi caso yo todavía no llego a sustentar pero preliminarmente diga de lo que ya he podido hacer en campo recolectar la información aquí en cuanto a participación fueron 15 adolescentes entre los 13 y 17 años también dos adultos entre los 30 a 35 años que generaron en su conjunto un corpus fotográfico de 185 fotografías y algo muy importante es que la mayoría fueron mujeres casi el 59% de participantes fueron mujeres o sea las mujeres estaban mucho más involucradas que los varones ¿no? como siempre y creo que aquí lo entonces este algo que que digamos dentro de todo el corpus fotográfico algo que que digamos pude recoger y he podido este y que quiero presentarles aquí un poco también para que puedan conocer la belleza del páramo andino de Piura son estas lagunas la mayoría ha tomado fotografías de lagunas especialmente de esta laguna que se llamaba la Huaca pero actualmente le conocen como laguna azul de la felicidad porque si ustedes pueden ver tiene una tonalidad azul y esta es una de las lagunas que forma parte de lo que es el complejo de las Guaringas ¿no? en la Sierra de Piura que son muy conocidas unas más que otras pero todas estas lagunas tienen su encanto y su belleza propia ¿no? entonces esta comunidad trata de realzar o de visibilizar esta laguna porque esta laguna es una de las aportantes al río Quirós que finalmente llega al reservorio San Lorenzo que es el que irriga miles de hectáreas para cultivos como el limón el mango el cacao en Piura ¿no? entonces la importancia de esta laguna es sumamente amplia entonces luego tenemos más lagunas todas estas lagunas están en el Páramo Andino y esto está en Piura Piura no es solo playas ¿ah? entonces aquí ustedes pueden ver toda la la belleza y la importancia de esta de esta de este territorio como es el Páramo ¿no? luego también hay fotografías que son resaltan más el tema de los frutos platos típicos ¿no? aquí por ejemplo vemos frambuesas silvestres también hay una fruta que le llaman la uspa y que con la que se están generando también bionegocios como filtrantes como a través de los deshidratados ¿no? y que la misma comunidad está buscando como alternativas frente a la actividad minera porque ellos dicen si le decimos no a la mina tenemos que también ver alternativas de desarrollo para la comunidad ¿no? porque finalmente ellos tienen que vivir tienen que generar su propio desarrollo y aquí también algo una de las de las fotos que a mí más me me ha impresionado de las que han tomado es esta foto del tapir andino que es un animalito que está en peligro de extinción y que uno de los jóvenes ha logrado logró tomarle la fotografía en una de las lagunas del del páramo andino ¿no? entonces esa fotografía para mí es una de las más personalmente es una de las que más me mueve ¿no? y me genera esta mucha más identidad con el páramo andino ¿no? y aquí también tenemos a uno de los él es don Juan Neira él es uno de los que participa también en los talleres pero él también es uno de los principales impulsores de los bionegocios y aquí está él está generando filtrantes con las plantas medicinales ¿no? entonces luego también hay de actividades domésticas y económicas como la ganadería la agricultura aquí están sacando lo que es la panela ¿no? lo que es la azúcar ecológica el trigo sus vacas su ganado ¿no? todo eso también ellos han han retratado bueno aquí también hay costumbres como el hilado ¿no? este y preparándose para aquí una fiesta están haciendo lo que es matando la red como ellos les dicen entonces eso también ha sido parte de todo este corto fotográfico que han generado bueno creo que ya para ir cerrando un poco dentro de las conclusiones preliminares que puedo ir dando es que definitivamente este taller o estos talleres han generado o han creado narrativas visuales coherentes y persuasivas en torno a lo que significa el páramo su importancia y por qué debemos cuidarlo y protegerlo ¿no? los jóvenes creo que se han involucrado mucho y también han generado un sentido mayor de pertenencia en torno a lo que es su territorio y creo que eso es algo es una de las cosas más importantes que se ha generado a través de este taller de estos talleres y también digamos que la fotografía se emerge como resistencia ¿no? porque al autorrepresentarse visibilizar lo que es el páramo lo bonito que es el páramo pero también que dentro del páramo hay actividades hay actividades económicas sostenibles que pueden digamos ser alternativas viables para hacerle frente a la actividad minera también es un tema de resistir ¿no? decir nosotros no queremos minería pero a cambio tenemos esto ¿no? entonces ese digamos es una forma de que ellos también se sitúan y digamos generan narrativas en contra de los mensajes hegemónicos que se socializan a través de la empresa ¿no? definitivamente la fotografía ha fortalecido el sentido de pertenencia y el deseo de defender su tierra y su cultura ¿no? y también algo muy importante es que la fotografía como herramienta de comunicación para promover el ecoturismo ustedes han visto estas lagunas estas lagunas ustedes las pueden visitar pueden llegar a caballo dos horas también pueden hacer caminando la ruta es muy bonita entonces al visibilizar estas lagunas las rutas se está generando una actividad en torno al ecoturismo hay mucha gente que se interesa por conocer estas lagunas por bañarse en estas lagunas por tomarse la foto en estas lagunas entonces está generando una actividad como es el ecoturismo ¿no? igual como una alternativa viable frente a la actividad minera y por último creo que es también muy importante resaltar que se está construyendo memoria colectiva a través de estas fotografías ¿por qué? porque había un autor que es Harwash que habla de la memoria constituyente que no es una memoria que evoca el pasado sino que es una memoria que se va construyendo a través de procesos sociales y precisamente en el páramos se está dando eso la gente está defendiendo su territorio está marchando está haciendo diferentes actividades por decir que ellos no quieren minería que tienen otras opciones viables y sostenibles para su desarrollo y ante ello los jóvenes también se están involucrando y creo que eso es muy importante resaltar porque sin los jóvenes creo que no habría futuro definitivamente y sobre todo en el páramo que es una comunidad alejada olvidada históricamente por el Estado entonces ellos están promoviendo su propio desarrollo y un desarrollo que desde ellos es viable y que le dicen no a la minería bueno hasta ahí muchas gracias Frank un aplauso maravilloso traer el páramo andino de Piura y ver esas lagunas tan maravillosas bueno no sé si Sandro podríamos hacer alguna pregunta o nos están ya despidiendo del aula que me da muchísima pena no hay tiempo para dar preguntas bueno pues entonces finalizo dándole las gracias a Milagro Farfán por esa exposición tan bella de cine y por hablarnos de un autor que yo por ejemplo no conocía y que me parece espectacular Jean Gabriel Peirot muchísimas gracias a Solange Grousan por hablarnos de esas actividades participativas que son maravillosas con mujeres y en zonas también de región en épocas de pandemia que han seguido en el tiempo porque además han hecho un trabajo de foto participativa que han continuado a lo largo de tres años también muchísimas gracias a Solange Ávila por su trabajo con caricaturas y el feminismo y hablar de las mujeres y del feminismo desde el punto de vista de las redes sociales y de las caricaturas que es otro modo de narrar la realidad también a Fran por hablarnos de fotografía también participativa hechas con celulares donde un 60% de las comunidades de Piura son mujeres involucradas en este tipo de fotos que también promueven el ecoturismo dentro del Perú y bueno pues gracias a los asistentes por supuesto a los organizadores de esta maestría de comunicación a Sandro que es el director de la maestría y a todos los compañeros que están trabajando para que esto también salga a la luz y se pueda retransmitir online como nuestras compañeras que están haciendo fotos y haciendo videos así que gracias por venir gracias por vuestra asistencia y lamento no tener tiempo para preguntas muchísimas gracias 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 no me ha encantado bueno no sabía no sabía cantarte a una en clase en las marcas que estás aquí que vienes aquí a la universidad no me ha encantado no me ha encantado Gracias por ver el video.